Bienvenidos a la final de la Copa KTM DUC 200 2013 Es un honor para nosotros tenerlos acá en nuestra sala de ventas y en nuestra boutique Para poderles explicar de cómo nació hace un año esta Copa Monomarca Esta Copa Monomarca a finales del año pasado Estábamos viendo la posibilidad de que varios corredores de renombre Y corredores también en categoría novatos se pudieran inscribir Y pudieran correr una motocicleta con altas prestaciones Una motocicleta que fuera sencilla de manejar y de motor pequeño Y que fuera única en todas las categorías del autódromo Lo logramos trayendo esta belleza de moto Es una KTM DUC 200 Tuvimos una aceptación increíble en el mercado guatemalteco Pues la moto parecía pequeña Pero las personas que la corrían y la gente que la veía en el autódromo Se daba cuenta que era una moto pequeña Sumamente con altas prestaciones Una moto que frenaba demasiado bien Una moto que a pesar de la cilindrada Respondía como una de carrera Una moto, se podríamos decir que una moto racing La mecánica de esta monocopa Lo hicimos lo siguiente Los pilotos se venían a inscribir con nosotros Adquirían las motos a un bajo precio Corrían también a un bajo precio Inscribiéndose en el autódromo o los volcanes Y a cambio de esto Todas las personas La copa monomarca nació Todas las motos son iguales No hay ninguna moto que sea modificada en absoluto Todas las motos vienen en stock O sea que lo que manda aquí es la pericia del piloto Todas las motos como les mencioné son iguales Entonces lo único que tenía que hacer el conductor Era pagar su inscripción en el autódromo Estar al día que nosotros se los pagamos Y nosotros teníamos encargados de tener la moto lista En servicios, en repuestos En que la moto estuviera Ya solo ellos llegaran a correr y a ganar Bueno entonces como podrán ver Tenemos acá la moto KTM 200 Esta moto es una moto 200 centímetros cúbicos Es cuatro tiempos, es cuatro válvulas Tiene 26 caballos de fuerza A pesar de ser un motor pequeño La moto es bastante elidiana Pues el chasis es de acero de carbono Tubular Y la parte de atrás que es el subchasis Lo tenemos de aluminio fundido Al igual que los aros son de aluminio Los frenos son diseñados por Brembo Son unos frenos, los delanteros son de cuatro pinzas El de atrás es de una pinza Es uno de los frenos que frenan bastante bien O sea los pilotos nos contaban En sus recorridos, en todas las carreras De que la moto era impresionante como frenaba Era impresionante como cruzaba Y todo lo que le lograban o exigir a la moto Aún siendo 200 centímetros cúbicos La moto es enfriada por agua Las motos de la copa Lo único que hicimos fue Quitarles el tablero Los piderías Y los retrovisores De ahí todas las motos eran iguales Como les comenté También le quitamos esta parte acá Del sillón Porque lo podían dejar tirado En la competencia Y la parte de la colita atrás Para que se vean todas las motos iguales Y más aerodinámicas En esta copa monomarca Tuvimos tres categorías Que eran expertos, intermedios y novatos En la categoría expertos Pudimos mencionar Que a lo largo de las seis fechas Que corrimos en el autódromo Se logró posicionar Marco Reiger Mauricio Roque Y Rolando Alvarado En la categoría intermedios Pudimos mencionar Que también las seis fechas Estuvieron peleadas Por José Recinos Estuvieron peleadas también Por Giancarlo Becerra Y José Arzú Y Rodrigo Pozuelos En la categoría novatos Tuvimos también la presencia Y en las seis fechas De José Alejandro Mazariegos Que fue un piloto Que empezó desde muy pequeño Empezó casi que a aprender En esta motocicleta Y se logró ver el desempeño De él a lo largo De todas las fechas Y logró posicionarse En el primer lugar Los planes para el próximo año Vamos a seguir corriendo Esta copa monomarca Incluso vamos a meter Varias de estas De los clientes Que van a comprar Vamos a tener todo el apoyo Para ellos Para que las puedan inscribir En las categorías libres 250 R Que estas motos Correrían entonces A pesar de ser 200 centímetros cúbicos Correrían Con motores 250 centímetros cúbicos Que serían 50 centímetros Más grandes Y modificadas Cabe mencionar Que nuestras motos Van a estar Stock Totalmente como Todas las fechas nuestras Tuvimos también Una competencia En la ciudad Organizada por la Municipalidad De Guatemala Y con la Federación De Cartismo De Guatemala Posiblemente Vamos a tener otra A finales de noviembre Estén pendientes Porque vamos a tener Mucha más información Sobre ellos